La Raza está prendida, no dejan de bailar, hay otros que andan ligando. Ahí está Racita, ya estamos de regreso después de estos cortes comerciales de todos nuestros amigos los patrocinadores. Recuerden que nos pueden llamar en el estudio porque estamos totalmente en vivo desde Celaya, Guanajuato, para el mundo compadres, al 6080504 y 6080505. Pueden llamar, pueden mandar sus saludos, pueden mandar y pedir que quieren, que no quieren. Pueden llamar el programa, pueden dar un piropo. También para lo de Fraiche, no se te olviden. Para lo de Fraiche, porque recuerden que para los pequeñines, miren, están preciosos esos vasitos del Chavo del Ocho. Así que pueden estar buscando las sucursales Fraiche que por ahí están en el centro. Ok señores, y nosotros también tenemos varios saludos por aquí. Gracias a todas las personas que se preocuparon, lo menciono nuevamente. La pasada semana estuvimos un poquito más de salud por ahí. Un saludo para todos mis alumnos de las clases de Cumbia Tejana, que estamos impartiendo en el Salón Club Morelos, en la calle Morelos. Adelantito del Mercado Morelos, ahí nos va a encontrar diariamente a partir de las 8 de la noche. Ellos son como Miranda, mi amigo Miki Ramírez, la guapa Lili Pérez, el amigo César Martínez, y a todos los alumnos de Cumbia Tejana, un saludazo bien fuerte y un besote para todas las niñas. Oye, es que también que yo estoy a punto por ahí ya de irme a dar una vueltecita para bailar. Ah, pues bienvenido, papá, bienvenido. Para el desestrés, ¿no? Es que para el desestrés se requiere. Sí, de todo el trabajo. Es como ejercicio, señores, cómo no, también. Sí, y si ustedes gustan también mandar saludar a alguien con toda confianza. Oye, pedir videos. No sé, aquí sí, claro que sí. A mí me pidieron un saludo por ahí para todos mis vecinos de la Colombia, Bosques de la Alameda, señores. Saludos para todos. Un saludazo enorme para ellos. Y bueno, tenemos un video en esta noche, un video de la sección a la carta, que es una sección, amigos, que por internet nos pueden pedir el video de su preferencia. Ahí está buenísimo, ¿eh? Así el que ustedes quieran ver, lo piden rapidísimo a la carta. En las páginas de Facebook, el Ray Cowboy, Espacio Celaya y el Ray Cowboy TV, nos pueden hacer sus sugerencias, sus peticiones y nosotros les pasamos ese video. ¿Y esta noche cuál nos pidieron? Bueno, pidieron de la semana, uno de antaño, pero de esos sabrosos. De los buenos, de los que pegan. De los que comienza el ritmito de la cuerdita y el rascadero de ser un compadre por ahí en la universidad. Vámonos con un clásico video. Esto que se llama, Pero la recuerdo. Uy, no es sano. Pero poquito. Poquito nada más. De Pancho Barraza, de mi compadre Pancho Barraza. Vámonos. Vámonos. El video a la carta de la semana. Vámonos. Esta me salió peor que la otra, compadre. De negante, preciosa, despampanante. Pero muy interesada. ¡Yee! Y lloré, cuando la vi que se marchaba. No hubo poder, que su decisión cambiara. Ahogé mi amor, en un mar lleno de lágrimas. Mi naufragón, una pasión que terminaba. Ahogé mi amor, en un mar lleno de lágrimas. Mi naufragón, una pasión que terminaba. No le hago al Martín, ni quiero llorarla. Pero la recuerdo. Cuando se fue, me pasabas el aire. Pero más un beso. A lo mejor, la sigo amando y me suele saberlo. Por eso voy, a besar otros labios. Me lloro por dentro. Mi corazón, sufre la pena, pero lo hace en silencio. ¿Por qué cobró el amor que me da por cada cariño que me doy? Y bueno, pues ya regresamos después de este video a la carta y estamos con la banda. Chicos, ¿por qué son tan serios? Andan muy tranquilos, señores. Falta más ambiente aquí a la gente. Como que se ponen nerviosos. Los ponen nerviosos, por favor, Blanquita, ¿qué pasa con eso? No, no, para nada. Pues ya estamos aquí con los chavos para que si quieren llamar y hacer una pregunta, también se puede. Pero a ver, chicos, pues platíquenos. Próximas presentaciones, perdón, ¿dónde van a estar? ¿Dónde la gente los puede contactar otra vez por si no escucharon? Porque te pusiste nervioso. Sí, ¿qué pasa, chavo? Ahorita nos estamos presentando en Bar Noches Gravas. Nos encuentran ahí. Me han contado que están buenísimos, ¿sí? Sí, nos han dicho. Se pone muy bien el ambiente. Los invitamos que asistan ahí jueves, viernes y sábado. Bueno, claro que sí, yo también los invito ahí a estar buenísimos, chavos. Con buenas promociones y todo. Bueno, pues, está perfecto, chavos. Y bueno, también nos preguntaron por ahí, no sé si están, a ver, levanten la mano los solteros, chavos. Por ahí las chicas quieren saber quiénes están solteros. Oiga, aquí levantó la mano el señor también, ¿qué pasa? Bueno, muy bien, chavos, pues por ahí apúntense. Yo he visto en la disco los que más tienen pegue por ahí, el vocalista, por supuesto. El chamacón, míralo, es grandote ahí, se hace que la vea. Y no quería ponerme en la cámara porque no quería que lo vieran. Sí, cómo no, chavos. ¿Quieren mandar algún saludo también a la gente que nos está viendo? Ahora, este chavo es muy serio, míralo. Este se ve como que le echa mucho relajo acá, compadrito. Ay, sí. Dicen que los que más son serios con los que dicen ser serios, no. Eso dicen. En serio, la agarra más pegue. Oye, mi compadre, ahí como que sí las trae con él, todas juntas, compadrito. Un saludo que quieras mandar. Un saludo para ella. Perfecto. Y bueno, para la gente que no sabe, ¿desde hace cuánto estamos formados en la banda? Bueno, pues la banda ya tenemos, vamos, ya vamos para aproximadamente 30 años, la banda. De hecho, aquí está el fundador, ¿no? De la banda. ¿Cuál es su nombre? Para que todo el mundo lo conozca de una vez. Mi nombre es Juan José Rentería. Por eso se llama Banda... Súperolímpica. Súperolímpica de José Rentería, ¿no? No, Juan José Rentería. Ándale, pues, sobre eso. Para que se vea perrón ahí la banda, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo me está diciendo que llevan? Sí, pues la banda sí ya tenemos algunos años, aproximadamente 30 años. Ah, caray, hombre. Se ve más chavo ese joven. Está chiquito. Tenemos ahorita ya un tiempo que, pues, dejamos de grabar, pero ahorita, próximamente, más o menos para junio, junio, julio, tenemos pensado ya presentar otro material. Hablando de los discos, ¿cuántos llegaron a grabar? Miren, o sea, discos, nada más hemos grabado cinco. Nada más. Cinco discos. Los discos son muy buenos, la verdad. Sí, llevo dos apenas. Pero, o sea, pues, para eso estamos ahorita porque tenemos las intenciones de seguir grabando y de echarle todas las ganas con todos estos... Eso es todo, esos chamacos. ¿Van a incluir alguna canción propia o puro cover? Este, no, sí, 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 sí tenemos ya algunas, algunas, este... ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el romántico? ¿Cómo está el asunto ahí? Sí, la mayoría. ¿Todos se ponen a escribir? No, está perfecto, señores. Sí, pero sí, sí tenemos pensado de, o sea, de acá, propias de la banda. Eso es todo, muy bien. Que pronto las van a conocer, ahorita no podemos. Eso, muy bien, Blanquita, pues, ahí están estos chavos, mira, todo el talento. En Guanajuato no hace falta talento, señores, para que ustedes vean, aquí hay una banda que tocan muy bien, la verdad, señores. Van a incluir canciones por ahí de propia autoría, para que se miren al pendiente de ellos, Superolímpica, Rincón de Tamayo, señores, bastante buena banda, señores. Así es, y pues, no sé si tengan ustedes alguna petición, algo que le quieran decir a la gente, no sé. Este, no, pues, primeramente, pues, darle gracias a Dios que estamos aquí todos juntos y darle gracias a toda la producción del programa del Rey y a toda la gente que nos ve en sus casitas. Pues, ahí estamos echándole ganas, echándole ganas, ya hace tiempo que no hemos grabado, pero como les comento, pues, muy pronto ya estarán. Este, ya sabiendo de ustedes, ahí, oiga, siempre, yo como que veo que todos están bien parejitos, siempre hay un desordenado por ahí, ¿qué pasó con el saco? Ese, chao, eh, échale ahí, compadre. Sí, siempre tiene que haber el que hacer. Ese, pam, ahí por ahí, jajaja. ¿Sabes, señores? Bueno, pues, esto es de aquí. Me lo olvidó lavarlo. Hombre, ¿qué pasó? La Superolímpica, por supuesto, aquí en el Rey Cowboy, señores. Y pues, vamos a ver, ahora sí que un corte comercial, nada más, Blanquita. Pues, me estaban comentando que no, que no, que quieren saber más de la carta. Ah, caray, no me digas. Tú ya los quieres mandar a cortes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, puedes hacerles unas preguntas. A ver, señores, ¿quién es el más romántico? ¿Quién es el que ha escrito más canciones por ahí? ¿Quién es el que no, no, no? ¿Cómo que todos? Díganme, a ver. ¿Quién es el que ha escrito las canciones? ¿Quién es el que escribe las canciones normalmente? Ellos son los que escriben las canciones. Sí, todos echan la bolita y nadie. ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿La que has escrito? La que más te ha gustado, así que más bonita. Que he escrito apenas se va a incluir en el material que tenemos pensado. No, no, incluida sí la... Bueno, a ver, ¿cómo se llama la muchacha por la que pensaste incluirla ahí? A ver, a ver. Es que tuve algunos problemillas, así, obviamente. Ah, caray, hombre, corazón anda ahí. Algo, algo paradolido. Bueno, chicas, al pendiente, porque ese chamaco anda así como que a doloridón. Tiene su pega ahí también en la disco, lo he visto al chavo. Pero bueno, es discretón, es tranquilito, sencillito, el chamacón. Bueno, chavos, y ahora sí, vámonos pues por ahí con algo, Blanquita. Sí, me estaban comentando que queremos hacer lo que es el juego de la botella. Pero obviamente estas van a ser preguntas para la banda. Entonces, este... ¿Y por qué te pones nervioso? Me pongo nervioso con la botella, ¿eh? Te pones nervioso. Esas preguntas indiscretas, luego andan acabando relaciones. Te pones nervioso porque estás... Ándele, pues. A ver, pues vamos a echarle... Te vas a aventar la primera pregunta, pero pues supone que tenemos que dar la vuelta a la botella. Perfecto, perfecto. Pero esta no creo que dé la vuelta, entonces... Dele usted misma, Blanquita. No me va a dar, pero bueno. Sí, da un poquito. ¡Ándele, ándele, ándele! A ver, chavos, ¿qué le quieren preguntar a Blanca? ¿Qué le quieren preguntar? A ver, a ver. Yo no juego. ¿Tienes novio, Blanquita, para empezar? Tengo novio, sí. Y joven es mi modo, jóvenes, ya. A ver, ya, ¿qué sigue? A ver. Ándele para ahí, para mi chavo. ¿Tienes, compadito, de veras, por cierto? 17. 17, no, está chiquillo todavía, compadre, está chiquillo. Por ahí, bueno, a ver, ¿usted ya tiene su chica? Ya. Oiga, este... ¿Ya tuvo su primera vez, jovenazo? Uy. No, eso, ¿quién sabe? Yo dije, es su primera vez de tomarse algo y pones hasta atrás, hombre, ¿qué pasó? Luego, luego de mal pensado. No, siempre. Ah, bueno, no, no, eso está bien, ¿eh? Otra más. Bueno, ya, sí, ustedes porque... Venga, venga, usted mero, a ver, a ver, vamos a ver qué tal, qué mano tiene ahí de buenísima. Ah, jale, ahí al rey, no, 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 ¿qué pasó? Va de nuevo, va de nuevo. Dale de nuevo, de nuevo. Venga ahí. ¡Ah, caray, le cayó el vocalista, chavos! ¡A ti, a ti, a ti! ¡No, no, no! Para nada, no. A ver, chavos, qué van a preguntar una vez, a ver. Échenle, 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 dé una vez. De hola, de hola. Desquítense, desquítense, muchachos. A ver, a ver, a ver. Ey, señores, saluda a mi esposa que está viendo el programa, por favor, chavos. Ay, qué. Discreción aquí. ¿Dónde se saca, por favor? Háganle una pregunta. Háganle una pregunta. ¿Cuántas novias tienes? ¿Cuántas novias tienes? Miren, ya saben que mi esposa ahí es en la casa, siempre en la catedral, pero hay que tener sus capillitas, ¿no? De repente. Sí, llegando a la casa. No es cierto, señores, no es cierto, no es cierto. Jóvenes, ya está poniendo muy rojo esto, así como que ya se está poniendo muy colorado el asunto. Ya no me está gustando tanto, chavos. Ya, dale vuelta a la última. Dale otra vuelta. Ahí está. No, 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 no. Yo digo que como ya es mucho para allá, preguntémosle uno de los demás. Sí, a ver, a ver, señor. Usted es mero, porque lo veo como muy callado, hombre. ¿Usted es familiar de alguno de estos chavos? ¿Tienen aquí familiares o no? Sí, tengo, él es mi tío, mi tío y mi primo. Ah, caray, no, pues aquí hay pura influencia nada más también, por eso está acá la banda bien integrada, a todo dar. Y bueno, ¿ustedes se tapan cuando andan por ahí portándose mal o nada más? Esa es la pregunta de la botella, ¿así es que tienes que contestarla? No, pues, de vez en cuando. Ay, 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 señor. Ahora sí les va a tocar, pero sí. Les va a tocar patio por lo menos, hombre, así es que la señora ahí en la casa ya está enojada, chavos, yo no sé. Digo que antes que íbamos a un corte, alcanzamos otra. A ver, la última, yo ya no quiero, yo ya no juego. Yo soy de chocolate, dicen los niños que yo soy de chocolate, señores. Bueno, que se ponga el que está atrás de ti. A ver, sí, señor, a ver, le toca ahí. A ver, mi pregunta, a ver, ¿qué te gusta? ¿Usar tanga, boxer o trusa de la normalidad? Un poco de todo. Un poco de todo. Depende de la ocasión. Ay, ¿qué traes, chavo? Ay, ¿qué traes? No, pues, ahora boxer. Ah, ¿qué pasa? Que teñe el bro. A ver, boxer, chavo, boxer ahí. No, dicen, no. Te me hace que no trae, por eso no lo quiero. No, está bien, mejor así lo dejamos, porque está medio complicado el asunto aquí. Perfecto, bueno, pues, ya después de estas preguntas, un poco... No, 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 muy caliente se puso de repente. Sí, sí, ya se me dio calor. Pero bueno, pues ya, seguimos aquí en el Rey Cowboy, y pues vámonos también a un corte, porque seguimos con la banda. La Super Olímpica. ¿De dónde, señores? El Rincón de Tamayo. ¡Salud a Rincón de Tamayo! El Rey Cowboy TV, en un momento regresamos.